Inca Turbo Esterio presenta Inca Rock, la voz de los 90 Hemos creado este programa con el fin de engrandecer la fuerza rockera del Perú a veces llamada Rock Bicolor o Rock Nacional y que su genuina denominación es Inca Rock, la voz de los 90 Dedicamos este programa a toda la generación rock del pasado, del presente y del futuro y a toda la raza humana establecida en este planeta Aquí está el nacimiento del imperio Inca Rock, la voz de los 90 Control de audio Hugo Rodríguez, aquí Richard Sullivan Rock Jockey Remeciendo cada fibra de tu existencia terrícola Solo en Inca Radio, sonido devorador Se produce Inca Rock, la voz de los 90 Aquí un ejemplo más, la agrupación Pax cantando Exterminio Una llamada de movimiento por el cielo va jornando Mi camino es de silencio pero veo que te he estado Es una loca pesadilla en que todo se te escuchó La decadencia de este mundo se produce, no hay valor Oh, 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 oh Inca FM Turbo Estéreo Aquí continuamos presentando Inca Rock, la voz de los 90 Y aquí está lo nuevo de la agrupación Los Mojarras de Perú y del Agustino Perú, aparta de mil Este cáliz Sonando un poco a The Rolling Stones Solamente el principio, a propósito Lo demás, algo más original Algo más serio La historia de unos chicheros que tocan rock Por ahí me comentaban porque no les sale chicha Para bien sea dicho Que rabia me da esta situación Tener que denomarme por centavos Mientras que hay otros que se dan los dos Sentados conversando en la patria Que rabia me da esta situación Tener que denomarme por centavos Mientras que hay otros que se dan los dos Sentados conversando en la patria ¿Dónde están? Estas promesas electoreras Estas promesas electoreras Porque se Fueron en sus dos Y aceptan ¿Dónde están? Los campesinos De los pueblos fantasmas ¿Dónde están? Los asesinos Llegando a más peruanos Turbo Avisos Cursos prácticos Cursos prácticos de edición digital Aprende solo 10 clases a dominar Curve Edit Pro Sound Forge Para editar, nivelar, actualizar, matizar con o sin efectos En tu Pentium 1, 2, 3 o 4 Y podrás crear Tus propios archivos web o comprimidos MP3 Llama ahora mismo al 966-247-94 966-247-94 Y gana 5 clases demostrativos Por el precio de 3 Inca FM Turbo Estéreo Nuevamente a tocar Miki González A propósito para aquellos que no saben Miki González es español El hermano tal vez o su pariente de Cristóbal Colón Aquel que descubrió América Tice Pero aquí está Miki González cantando Chicles, cigarrillos, caramelos Comprimentamos todos Chicles, cigarrillos, caramelos Compre caserito por favor Las emociones compartidas en este programa No se podrán olvidar jamás Aunque irremediablemente Y solo por esta noche El concierto ha terminado Como el verano aquí Las luces se apagan Como velas hay El otoño madura El invierno está aquí Pero el rock and roll no va Eso queda aquí Inca Radio En los 107.1 frecuencia modulada Presentó Inca Rock La voz de los novembra Operador de audio Hugo Rodríguez Producción y conducción Richard Sullivan Rockyokey El del otro planeta Programa realizado en los estudios de Inca Radio FM Lima 14 Perú Sudamérica Tierra de los Inca Buenas noches Capital Transmitiendo Inca Radio OCZ 4P 107.1 MHz Turbo Estéreo Desde sus estudios en Lima Girón Bernardo Alcedo 375 en Lince La imagen Perú Perú Desde nuestra base móvil Estrasburgo Francia Y para los oídos del mundo Rock Bicolor Solo producciones nacionales Rock Bicolor Como en los noventas En pleno siglo XX Nueva temporada Búscanos, síguenos, encuéntranos en las redes sociales Rock Bicolor Por Richard Sullivan Rockyokey Del otro planeta 10 horas 15 Perú 16 horas 15 invierno Europa Y ahora Si te gusta este video Suscríbete, comenta, comparte Y dale like Y activa las notificaciones Gracias Gracias. Gracias. Gracias.